Con los likes de la champion, la champion, la champion La champion de Europa, vámonos, la champion Cuatro de final, la vuelta Barcelona, uno, cuarto, PSG Y luego va a quedar en Barcelona, cuatro, seis, PSG Y otro, Drummond, cuarto, dos, Kekiko y Maldí Y el Bobar quedó, Drummond, cinco, cuatro, Kekiko y Maldí Valle Muñiz, uno, cero, Asenar Y el Bobar quedó, Valle Muñiz, tres, dos, Asenar Un partido muy parejo, muy parejo Manchester City, uno, uno, Damandí En el Bobar quedó un 4-4, fueron las penales Y Manchester City, tres, cuatro, Damandí en los penales Quedó, quedó Paso a la semifinal Con Valle Muñiz Valle Muñiz, Damandí PSG, PSG con Drummond PSG con Drummond Un equipo amemán Equipo amemán, equipo francés Paso a la semifinal Un equipo, y un español Un equipo español Y un equipo amemán Dos amemanes Dos equipos amemanes Están en la semifinal De la Champions De la Champions Están dos Dos amemanes Un español Y un francés Bueno Quedó a la escuela dos amemanes O, no sé Vas a mi parejo Damandí Mañez Muñiz Muy parejo Muy bueno partido Vas a muy bueno partido Este Y también PSG con Con Drummond Muy bien Muy parejo Y a ver qué pasa Y Damandí Muy bien Y quedó afuera otra vez Barcelona Una vez más Barcelona Otra vez quedó Quedó afuera Y no No ha podido ir a la semifinal Que tiene buen dato Que no ha podido Barcelona Ir a la semifinal Tiene buen dato Y ya Y Buen partido La semifinal La semifinal El día Tente de Vil Creo que Tente de Vil Algo así Tente de Vil Juegan Partido Algo así No sé No sé Que cambien El día No sé Que cambien No sé En otro vídeo Compartir el gusto Y felicidades Damandí Felicidades A A Valle Muñiz Felicidades PSG Felicidades A Drummond Felicidades A estos cuatro Equipos Que van a llegar a Sivinal No están buenos Dos partidos Bye Bye Y Every